Voy a llamar a Duki. Llámalo. Yo no sé Biffes. Podría ser Biffes. Lo estoy llamándonos, coño. ¿Duki? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Eh, oye, lo de… Lo de… ¿Fui bien vestido y me quedé con tu evento? ¿Es Biff para mí? ¿Cómo me va a servir para hoy, guay? Vale, vale. Me quedo más tranquilo. Es que no lo sabía. ¿Me estás preguntando en serio, hermano? A ver, no, pero me raya un poco. Digo, coño, no sé. Igual es por mí. Hermano, te voy a decir, por favor, hermano, no. Vale, vale. Me quedo más tranquilo entonces. Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Enhorabuena a todos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Justo estaba jugando un básquetbol. Ah, pues te dejo. Muchísimas gracias, ¿no? Te queremos. Cuídate. Te quiero reír mucho. Te quiero, hermano. Chao, chao. Bueno, ya lo hemos solucionado rápido. ¿Lo habéis visto, chavales?